Muchas gracias. Saludarlo a todos. Simplemente lo mío es muy breve. Simplemente destacar esta iniciativa, felicitarlos a los autores del proyecto porque realmente poder sacar una norma que tiene que ver con nuestros niños y nuestros adolescentes en este sentido es altamente positivo. Así que me sumo y adelanto mi acompañamiento para el dictamen. Felicitaciones a los autores y a seguir trabajando. Muchas gracias, Presidenta.